¡Hola, niños! ¿Cómo están? Ahora sí, vamos a empezar nuestro nuevo plan lector de esta segunda parte del mes de agosto. Adivinen quién es traer. ¿Quieres saber qué es? ¡Sí! ¡Sí! A ver, voy a contar qué será. Uno, dos y tres. ¡Miren! ¿Qué es eso, niños? ¡Una cometa! ¡Una cometa, niños! Estamos en el mes de los vientos. Entonces, ustedes pueden hacer volar si es que tienen espacio. Hay cometas de muchas formas. Hay cometas que tienen su cabeza grande, que tienen una cola larga, que tienen algunas figuras. Muy bien, niños. Voy a dar lectura a nuestra canción. Ahora sí, vamos a identificar las figuras que hay en nuestra canción. Primero, vamos a ver el símbolo. Acá tenemos... A ver, acerca de la cámara. Acá tenemos una niña que está cantando, que quiere decir que es una canción. El título de la canción es Cometita. Acá dice, Cometita, Cometita, vuela alto. Acá veo una cometa que está cerca, al sol. ¡Guau! Vuela alto, Cometita, moviendo, moviendo tu cabeza. Acá tenemos la cabeza de una cometa. Muy bien. Cometita, Cometita, Vuela alto, Cometita, moviendo, moviendo tu colita, hacia un lado, hacia el otro. Ahora, vamos a cantar la canción. Cometita, Cometita, vuela alto, Cometita. Cometita, Cometita, vuela alto, Cometita. Moviendo, moviendo tu colita, hacia un lado, hacia un lado, hacia un lado, hacia el otro. Cometita, cometita, fue el alto cometita Cometita, cometita, fue el alto cometita Moviendo, moviendo tu colita, hacia un lado, hacia el otro Moviendo, moviendo tu colita, hacia un lado, hacia el otro Continuando con el plan lector, aquí les tengo el poema El poema se llama Pachamama, Pachamama Muchos lo recuerdan, ¿verdad? Pero para poder aprenderlo de mejor manera, lo vamos a volver a recitar Vamos a leer el poema Pachamama, Pachamama, vestida de tierra y lluvia Llevas en tus entrañas ternura y vida Los apus y el sol te cuidan celosos Gracias, madre, por darnos agua y comida Vamos a recitar ahora el poema Una, dos y tres Pachamama, Pachamama Pachamama, Pachamama, vestida de tierra y lluvia Llevas en tus entrañas, ternura y vida Los apus y el sol te cuidan celosos Gracias, madre, por darnos agua y comida Niños, entonces ahora vamos a hacer un trabalenguas, ¿sí? Vamos a leer las imágenes Y dice acá A, acá hay una niña Esta niña, su nombre es Julieta Entonces vamos a decir A Julieta le cuesta subir Acá hay una flecha que está para arriba, ¿no es cierto? Subir la cuesta Ven, acá está subiendo la cuesta Dile que le es difícil subir Y en medio de la cuesta O sea, en la mitad En el medio, en la mitad de la cuesta ¿Qué hace? Va y se acuesta Listo Entonces, como es un trabalenguas Lo tenemos que hacer más rápido, ¿sí? Entonces, me siguen Vamos a hacerlo rápido esta vez Dice A Julieta le cuesta subir la cuesta Y en medio de la cuesta Va y se acuesta Listo Cuando con el plan lector Yo les voy a leer La Rima Pero primero les voy a mostrar las imágenes Aquí está la imagen de un perrito Que se está comiendo una zapatilla Por eso, para esta imagen usamos la palabra Decimos perrito travieso Aquí tenemos la imagen de un queso Aquí tenemos la imagen del sentido del gusto, ¿verdad? Pero dentro del texto vamos a utilizar esta imagen Para decir la palabra gusta Y finalmente tenemos aquí un hueso Ahora vamos a leerlo muy lentito El perrito travieso No quiere queso Porque le gusta el hueso Ahora vamos a leerlo un poco más rápido El perrito travieso no quiere queso Porque le gusta el hueso Ahora un poquito más rápido El perrito travieso no quiere queso Porque le gusta el hueso Ah, qué divertido decirlo cada vez más rápido, ¿verdad? Ahora ustedes van a aprenderse esta rima Y lo van a poder decir muy rápido Ojalá que se lo puedan aprender y lo disfruten El plan lector nos toca hacer la adivinanza Primero, como ya saben, vamos a leer las imágenes Acá dice Adivinanza Nos cubre la boca y la nariz Se pone mi mamá Se pone mi papá Y toda la familia entera Al salir de casa Al salir de casa Para protegernos del COVID-19 ¿Qué es? Ahora le vamos a leer todo completo, ¿sí? Vamos a ver qué será Nos cubre la boca y la nariz Se pone mi mamá Se pone mi papá Y toda la familia entera Al salir de casa Para protegernos del COVID-19 ¿Qué es? ¿Ya saben qué es? ¡Sí! Muy bien A ver, vamos a descubrir ¿Qué será? ¡El barbijo! Como estos niños Como tú ¿No si ya tú usas? ¿Qué usamos para protegernos? ¡El barbijo! ¡O la mascarilla! ¡Muy bien! Somach, un chay, cachún Taita mamá Somach, un chay, cachún Wawakúnan Cúnan Que suasimítas rimas Pachamamanchista Pachamama Tinti Quilla, quilla, chasca, para Quilla, chasca, para Inti, 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 taita, mi, chasca, para Quilla, 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 mamá y mi, no cancá ni chasca, chá, no cancá ni chasca, chá Inti, inti, taita, mi, quilla, quilla, mamá y mi, no cancá ni chasca, chá Inti, 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 inti